Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy la Diva del Tarot para tu predicción semanal y es tu turno ahora, Cáncer. Cáncer, ¿cómo están todos ustedes? Esperando que estén súper bien. Bueno, siempre deseándoles lo mejor a todos ustedes. Gracias por acompañarme, por el cariño, por los mensajes, por los me gusta, por las nuevas suscripciones, claro que sí. Y bueno, vamos a ver para ti, Cáncer. Ya, inmediatamente, noviembre 6 en adelante. ¿Qué viene para ti en el amor? Piensen en esa persona, en cualquier situación que estés viviendo en este momento, Cáncer. Vamos a ver, a pedirle a los guías, ¿verdad? Que nos den esa información exacta para ti, Cáncer. Vamos a ver, 2021, noviembre 6 en adelante. El Sol. Mira qué carta tan linda. Te viene alegría. Te viene felicidad. Te vienen celebraciones. Te vienen celebraciones, fiestas. Cuando triunfamos, cuando celebramos. ¡Ay, qué bonito! El Sol trae luz. El Sol trae felicidad. ¡Qué bonito! Cáncer, qué bonito. Bueno, vamos a ver tus cartas ahora, ¿verdad? Vamos a ver para ti, qué te viene, qué vas, qué estás pasando, cuáles son los obstáculos, qué es lo positivo que puedes esperar. El futuro también cercano y lejano. Vamos a ver. Le vamos a dar también una idea de cómo va a ser la relación más para adelante. También vamos a ver la economía, que muchos de ustedes siempre dicen, Judy, y la economía. Judy y la salud, ¿verdad? Y también para ti, cáncer. Voy a empezar con cáncer porque no lo hice para los otros signos. También vamos a tirar una cartita del Lenormand para ver, para los solteros. Sí, vamos a ver cómo nos queda. ¿Quieren? Ustedes son los primeros. Yo no lo hice con los signos anteriores. Pero vamos a ver. Para ti, cáncer, con mucho cariño. Vamos a ver. Cáncer, 2021, noviembre 6. En adelante ya, inmediatamente en el amor. Vamos a ver. Bueno, comunicación. Se han extrañado mucho. El bloqueo ha sido la tristeza. Ha bloqueado mucho esto. Se ha extrañado mucho algo del pasado. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que está positivo. Bueno, lo que está positivo es que... Esto es una carta negativa y muy negativa en una posición tan positiva. Aquí estamos buscando la situación, la influencia positiva, ¿verdad? Bueno, para mí es que esta persona ha aprendido. Te ha valorado. Ha sufrido mucho. Te ha extrañado. Este... Y esto ha hecho que esta persona recapacite. Porque yo sí veo avance. Veo situaciones que se resuelven. ¿Verdad? Futuro ya rápido, ¿verdad? Influencia de futuro cercano. Aquí está un nuevo comienzo. Quiere decir que sí. Ustedes se vuelven... Signo tierra muy fuerte. Signo tierra fuertísimo. Fuertísimo. ¿Ok? Aquí sale el signo tierra y también el signo agua muy fuerte. ¿Ok? Bueno. ¿Qué le puedo decir? Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad. Ya el futuro más lejano. Bueno. Cuidado. Porque las cosas tienen que cuidarse. Tienen que cuidar. Tienen que cuidar la relación. Hablar la verdad. Ser honestos. Pedir honestidad. Trabajar en eso. ¿Verdad? Porque puede ser que haya una situación aquí que todavía ustedes vayan a pasar situaciones terceras personas. ¿Verdad? Personas que no van a hablar la verdad. Que van a estar siempre una más y ya. Pero mira. Empiezas con el sol y terminas con el sol. Las cosas se resuelven. Sí. Yo creo que aquí hay terceras situaciones de terceras personas. Cosas que no se dicen. Cosas que están ocultas y tú lo sientes. ¿Ok? Cáncer tú lo sientes. Pero mira. Después de todas las cosas que tú puedes vivir. Esta persona valora. Te valora. Y aunque va a seguir en lo que está. Va a aprender. Y te va a traer mucha alegría. Yo pienso que es un tiempo que tú tienes que vivir con esta persona. ¿Ok? Porque te viene un nuevo comienzo. Solo que mantente siempre a la expectativa. Para ver lo que se mueve. Pero sin dañar. Sin buscar problemas. Inteligentemente. Tener los ojitos abiertos. Porque yo veo que todavía aquí vienen cosas ocultas. ¿Ok? Traiciones y mentiras. Pero después triunfas. Mira. Terminas con el sol también. ¿Ok? Quiere decir que todas estas cosas van a arreglarse. Porque alguien valora. Porque alguien ha sufrido. Porque alguien va a valorar la otra persona. Qué bonito. Eso es muy bonito cuando. Por lo menos se recapacita. ¿Verdad? Vamos a ver la economía para ti. Cáncer. Ya. Inmediatamente. Noviembre 6. ¿Qué viene? Ay Dios mío. ¿Te pueden creer esto? Sí. En economía también. Te viene estabilidad. Te viene. Es parece un trabajo de mucho tiempo. Donde vas a encontrar más estabilidad. Más logros. Qué bueno. Vamos a ver la salud ahora. Cáncer para ti. Vamos a ver la salud. Vamos a ver la salud. Ay Dios mío. Avances en la recuperación. En la salud. Si has estado enfermito o enfermita. Te recuperas. Un milagro. Un milagro. Qué bonita es carta. Mira. Te sigue saliendo estabilidad. Te sigue saliendo el buen comportamiento. Relaciones fuertes. Tu situación en la salud se fortalece también. Alguien va a estar muy pendiente a ti. Puede ser un doctor. Una madre. Alguien va a estar muy pendiente a ti. Para tu mejoría. Ok. Tiene apoyo de los demás. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver ahora con el ocho zen. Vamos a sacar una cartita en el amor. ¿Verdad? Porque eso es lo que estamos mirando. Más que todo. El amor. El amor. Ay. La cartita. La cartita. Perdón. 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 Para los solteros. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vamos a ver. Las personitas cáncer. ¿Verdad? Esas personitas que están todavía. Que ya no quieren más el pasado. O que están solos. Solos. Sin espera y sin nada. ¿Qué viene para ti? Acuérdense que estamos mirando. Los que están solos. ¿Verdad? Que no tienen una relación. En este momento están solteros. Vamos a ver. Cáncer. Un nuevo comienzo. Una alegría. Una felicidad. Una celebración. Un descubrimiento. Una carta. Ay. De un amigo que se enamora. Una relación de amigos que sale a la luz. Que es algo más que una amistad. Un amigo se declara. Un amigo te dice cómo se siente. Ustedes pueden dar sus testimonios. Yudi lo dijo en tal y así mismo fue. ¿Verdad? Yo no sabía. Hice una relación de amistad. Sale algo a la luz. Te viene una alegría. Te viene una felicidad. Celebras algo. Para ti que estás soltero. Te viene una relación muy bonita. Cartas espectaculares que te salieron. Bueno. Ahora sí. En el amor. Vamos a ver las energías. En esta relación. Piensen ya. A esa personita que están esperando un ex. Que ya. ¿Verdad? Están ahí. O están en reconciliación. Están tratando ya. De solucionar. Vamos a ver las energías de esta relación. Vamos a ver. Cáncer. Que deje las cosas fluir. La moralidad es el papa. Actuar bien. Van a estar actuando bien. O tratando de actuar bien. Aunque las cosas. Van a haber cositas ahí. Que te dije que te salió. Posibilidades. Posibilidades bonitas. Abundancia. Mira. Una relación con potencial. Participación. Dar y recibir. Dar y recibir. Esa es parte de tu título. Mira. Fluir. Fluir con buenas intenciones. Las posibilidades llegan para una abundancia. Para que todo lo se te dé. Mira. Cáncer. Qué cartas tan lindas. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Díganme si les gustó. Compartan mis videos. Suscríbanse aquí al canal. Claro. Y bueno. Déjenme sus palabras tan hermosas. Que tanto me llenan. Siempre. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Un beso. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.